Y la jornada de puertas abiertas para el nuevo templo de Red Cliffs de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está en marcha en St. George. El templo de 96.000 pies cuadrados se encuentra en más de 15 acres de tierra en el suroeste de Utah. Una vez dedicado, este será el segundo templo de la iglesia en esa ciudad. Los invitados caminarán por la nueva estructura sagrada durante los próximos días antes de que comience la jornada de puertas abiertas a partir del jueves primero de febrero.